En un metro de envergadura se acababa la discusión, entonces le apodaban el se acabó. O se iban huyendo o el que estaba discutiendo caía, ¿no? Caía, caía redondo y no había ningún tipo de duda cada vez que se acababa esa raja, que era precisamente para eso, para que se terminaran las discusiones. Ten cuidado que tienes a Sara cerca, ¿eh? Sí, pero ella no corre peligro. Ah, bueno. Vamos a saludar la que está aquí con nosotros, Sara Robles, que es la responsable de este libro que tiene mucho que ver con el tema central del Festival de Cine de Málaga de este año, que es el de cine asiático, que existe y además luego nos lo contará José Manuel Ascribano, que es un hombre fascinado por el cine asiático en muchas ocasiones y sus críticas a propósito de películas que nos llegan desde allí y han sido siempre muy buenas. Y es un mundo que tenemos que descubrir, ¿verdad? Buenas noches. Muy buenas. Sí, es un mundo al que le hemos dado cabida en este festival. Es un cine que no llega con la fuerza que debería llegar, creo yo, a las salas comerciales y creo que es en los festivales donde le tenemos que ir abriendo hueco. Porque el objetivo del libro y el objetivo del ciclo fundamentalmente ha sido dar a conocer una filmografía de difícil acceso, en muchos casos, pero que de alguna manera están contribuyendo enormemente a la difusión de un género que en el caso asiático pues tiene unas peculiaridades muy concretas. Y que es fruto de una idiosincrasia y de una manera de pensar y de unas tradiciones que se reflejan en esas producciones. Y además está influyendo enormemente al cine europeo y al norteamericano, por lo cual creo que tenemos que atenderlo. Luego seguimos hablando del cine fantástico 100% Asia, así se titula este trabajo coordinado por nuestra invitada, por Sara Robles Ávila. Jesús Callejo, que también es un absoluto seguidor del cine asiático, ¿verdad? Sí, no hay plurio de ninguna. Vamos, por todas las tailandesas las tengo dominadas. Sí. Que además es cine. Bueno, el personaje del que vamos a hablar esta noche, algunos le llaman el Robin Hood de los pobres, el Robin Hood versión Maddie en Spain, ¿no? En cierto modo. Había varios, había varios, porque el bandolero romántico, el legendario, el que era el prototipo del bandolero, normalmente era un héroe popular, porque dicen las crónicas que robaba a los ricos y se lo daba a los pobres. Claro, es una pregrullada, porque ¿a quién vas a robar? Normalmente se robaba al que tenía dinero. Luego compartía ciertas migajas con los pobres, pero bueno, eso sí hacía que tuvieran, pues, cierta relevancia social, que fueran queridos, que fueran, en algunos casos, protegidos, ¿no?, por labradores, por campesinos, cuando les perseguía la Guardia Civil. Y era el caso, pues, del Tempranillo, de Diego Corrientes, de Luis Candelas, ¿no?, que hizo sus fechorías por la zona de Madrid, o el caso, pues, del Pernales, que es el que nos ocupa, porque esa fama es lo que les permitió, en parte, morir un poco más tarde. Todos murieron jóvenes, ¿no?, y el Pernales ya veremos que murió, pues, muy jovencillo a los 28 años. Pero esa idea que tenían de que había que robar a los ricos, que incluso estaba bien visto socialmente y que luego compartieran algún dinerillo con los pobres, pues, bueno, les granjeó esa leyenda y, en algunas ocasiones, ciertas coplas y ciertos romances. Después vamos a escuchar alguna de esas coplas. Vamos a situarnos primero en el contexto histórico y geográfico en el que aparece este personaje. Pues, mira, estamos hablando de la época final del bandolerismo, a pesar de que es la época romántica también, que es el siglo XIX, porque bandoleros... Un final largo porque todavía no ha acabado, ¿hay algún que otro bandolero? Todavía, ¿no?, es verdad. Siempre hay alguna noticia en el periódico donde dice se encuentra el último bandolero. Hace poquito, en el año 2008, apareció una persona ahí refugiada en cuevas entre Jaén y Córdoba diciendo que era el último bandolero y el pobre hombre de bandolero no tenía nada. Y algunos incluso ocupan sillones de diputados, de extraños, de senadores también, ¿eh? Pero no serían bandoleros en el sentido estricto porque bandolero... Que no se lo dan a los pobres, ¿no? No se lo dan a los pobres. Bandolero tiene que ser aquel que asalta los caminos, con lo cual podría ir por ese lado, pero tiene que ser... Esto se asalta los caminos, los cruces, los edificios, los rascacielos, los altas... Tiene que ser llamado por un bando. Los famosos bandos que se colocaban en las plazas públicas. De ahí viene lo de bandolero. Mira, aquella persona del Se Busca, del Guante, ese de los norteamericanos, pues ese era el bandolero. Así que cuando aparecía tu rostro, en fin, o tu perfil con una suma de dinero abajo y ya estabas en el bando, era... Ahora el bando es la portada de algún periódico. Dice, el último de la trama Gürtel. Y eras un fugitivo de la justicia, que también se daría en este caso que estás poniendo, pues sería un bandolero. El bandolero a la vieja usanza. Y los de la vieja usanza, la verdad que ya quedan pocos. Pues mira que los bandoleros eran gente de mal vivir, gente que normalmente no tenían estudios. Había alguno que sí. Hubo uno que se llamaba el vivillo. Saberle describir el vivillo, que también acabó muy mal. A este no le mataron, pero se suicidó por un desencaño amoroso. Esa es una de las características que también tenían los bandoleros, que no somos muy originales en ese sentido, porque a los bandoleros les gustaba mucho las mujeres. En fin, eran unos clásicos románticos y seductores de mujeres. El pernales era feo como él solo, pero también tenía su tirón. Y ahora comentamos algunas de sus peripecias. Y sobre todo les gustaba también mucho la canción, el toreo. Muchos eran toreros improvisados, pero también toreros, ¿no? Hacían lo que podían y de vez en cuando se asaltaban caminos. Un poco como el bandido Fendetestas. No sé, un poco lo de El Bosque Animado. Si habéis visto aquella película conocida, ¿no? Donde el pobre personaje tiene que dedicarse a algo y se hace bandido. Pero claro, es un bandido que regatea con los que va a saltar. No se comía un rosco. Pues muchos de estos bandoleros en la vida real les pasaba lo mismo. Al final regateaban, robaban muy poco. Y si no tenían lasaña o... En fin, eran muy duros de carácter, como le pasaba al pernales, que viene de pedernales. Era tan duro el personaje. Sus sentimientos eran como muy exacerbados. En fin, era una persona que no se casaba con nadie. Pues le llamaban el pedernales. Y al final se quedó como el pernales. No por derivación. La época en la que nos tendríamos que asentar. Bueno, pues no es un malagueño de la época. Porque ya sabéis que hubo unos cuantos bandoleros famosos malagueños. Como era Luz Muñoz, el bizco del Borges. Bizco además de los dos ojos. Con lo cual nunca sabías para dónde te miraba. Estaba Francisco Flores Arocha, que nació en Igualeja. El que se considera el penúltimo bandolero. O estaba Juan José Mingoya, el Pasos Largos. Todos esos eran muy típicos de Málaga y sobre todo de la Serranía de Ronda. Y luego había otros que hicieron sus fechorías también por Málaga, pero no eran malagueños. El caso del tragabuches es muy representativo. El tragabuches, ¿sabéis por qué le llamaban el tragabuches? Porque de pequeño el hombre se comió un buche. Un buche era un burro pequeñito que hizo una apuesta que dijo que se lo ventilaba en unas pocas horas. Y efectivamente se lo comió y sobrevivió. Y no por eso se hizo bandolero. Pero vamos, llamarle el tragabuches ya te da idea, ¿no? O estaba el tempranillo también haciendo sus fechorías, porque empezó muy jovencillo. El vivillo que acabamos de comentar. Los siete niños de Cija, que ni eran siete ni eran de Cija. Pero bueno, la leyenda es la leyenda. Todos estos. Y entre ellos estaba Francisco Ríos González, que era el Pernales. Y nos situamos a finales del siglo XIX. Él nace el 23 de julio de 1879 y nace en Estepa, en Sevilla, donde los polvorones. Que, por cierto, nace también el vivillo en Estepa. Se ve que en una zona donde se dio con cierta fruición el que saliera algún que otro bandolero. Y el hombre, pues, se dedicó a lo que se dedicaba a su padre. Es decir, pues nada, malvivir, haciendo pequeños hurtos, pequeñas fechorías. Y él se dedica a ser bandolero cuando en uno de esos pequeños hurtos le pilla la Guardia Civil. Y la Guardia Civil, pues, el sargento Padilla, en concreto, le da un culatazo en la cabeza que le deja seco a su padre. Y el niño, pues, lo vio con malos ojos. Y dijo, pues, odio eterno a la Benemérita. Y a partir de ese momento se echa al monte y empieza a hacer de las suyas. Y empieza a hacer de las suyas en un primer momento en plan salvaje. Porque violaba cortijeras, robaba, en fin, a los pobres que encontraba por el camino. Hacía desmanes, pegaba a su mujer, a sus hijas cuando lloraban. Incluso cuenta la leyenda que intentó apaciguar el llanto de una de sus hijas, pues, colocándole una moneda al rojo vivo, ¿no?, en su piel. O sea, barbaridades de este tipo. O sea, que era una bestia parda. Era una bestia parda. Pero llega un momento que se da cuenta que eso no le lleva por buen camino. Es decir, ser tan bestia, o sea, intentar emular al traga buche es como que no le iba muy bien. Y entonces cambia su técnica, su estilo, su modus operandi. Y en lugar de asaltar caminos, hace algo mucho más inteligente, que es hacer extorsiones mafiosas. Entonces se dedica a ir a los lugares donde había gente rica y les pedía mil pesetas. A la época, los seis euros de ahora. Mil pesetillas. Era una pasta en la época. Era una pasta. Pero no una pasta excesiva para que no lo pudieran dar. Porque a cambio de las mil pesetas, pues, bueno, pues evitaba que su cosecha fuera quemada, o que recibiera una paliza, o incluso que su vida corriera peligro. Así que le daba las mil pesetas y él se dio cuenta de que tenía dos ventajas muy importantes ese nuevo sistema. Por una parte, le llegaba el dinero muy fácilmente, porque era ir allí, él o su banda, y rápidamente le daba las mil pesetas. Con lo cual, dice, bueno, pues qué bien, no me tengo que jugar la vida. Esto es un poco procedimiento mafioso. Y segunda, empieza a generar una buena leyenda. La mala leyenda que tenía hasta ese momento empieza a ser buena. ¿Por qué? Porque con tantas mil pesetas que le iban dando, pues tenía dinero, tenía cigarrillos que compartía, por ejemplo, con sus paisanos, y de vez en cuando, pues, daba algún que otro duro a la gente más pobre. Y eso, pues, fue generando esa leyenda del Robin Hood español, y le fueron protegiendo para que no cayera en las redes de la Guardia Civil. Porque había otros que se decían que eran bandoleros, pero eran como delincuentes, ¿no? Que no daban ese poquito dinero que le sobraba a la gente que era más pobre que ellos. No, delincuentes eran todos. Pues ya ves tú, un bandolero era el delincuente mayor del reino. Lo que pasa es que se echaban al monte, conocían muy bien el terreno, iban por las sierras, sabían muy bien en qué lugares se podían refugiar, y sobre todo qué gente les podía proteger. En algunos casos, porque si no les protegías, corría peligro tu vida, de hecho, el Pernales mató a uno de ellos porque intentó delatarle, solo por el hecho de que le llegó el rumor, se lo cargó, le dejó también seco. Pero normalmente es cierto que esta gente solía conocer perfectamente el terreno, sabía dónde tenía que meterse, y eso hizo que el Pernales, poco a poco, pues fuera aumentando su banda. En principio era él, poco, y poco va asumiendo una serie de delitos y de pequeños hurtos, porque tampoco era una persona ambiciosa, ya digo que lo de las mil pesetas casi era simbólico, es decir, había gente que podía pedirle más. De hecho, el conde de Romanones, que por entonces era el ministro de Gracia y Justicia, pues manda al gobernador de Córdoba para que le aprese, porque ya empezaba a ser demasiado conocido este personaje. Y el Pernales, con dos narices, era un personaje, no lo he descrito, un personaje bajito, de 1,50, ancho de espaldas, de hombros, con pecas, con los ojos rubios, y con una cicatriz de la cara, solo le faltaba un parche en el ojo. Un adonis. Un adonis, de verdad, era feo. Pero tenía su encanto, sobre todo, y ahora contaré una anécdota de su amante, que era una mujer que le encantaba leer folletines de bandoleros. Lo del encanto se puede contar a la hora que es, ¿eh? Sí, se puede. No, los encantos ocultos no te puedo decir, porque había que hablar de Conchilla, que era la que conocía perfectamente ese aspecto. Porque los visibles, ¿no? Los visibles, desde luego, dejaban mucho que desear. Por eso. Pero, fijaros, que empezó a ser tan habilidoso, y con esa mano izquierda que tenía para hacer las cosas, es decir, porque ya no cometía asesinatos, en fin, les dejaba a las personas, en fin, con alguna que otra paliza, pero siempre y cuando dieran las mil pesetas no ocurría nada. Que cuando pide esas mil pesetas al gobernador de Córdoba, que le va a apresar, pues su leyenda aumentó más. Porque, bueno, si este gobernador, que viene con una escolta, viene con un coche, es capaz de pararle en el camino, de asaltarle y de pedirle también las mil pesetas, y solo mil pesetas, que fijaros que el gobernador de Córdoba podía tener más dinero, pues eso le granjeó mucho más fama. Y tuvo como dos consecuencias muy claras. Primero, que hubo más gente que se apuntó a su banda. Entonces, gente como el Niño de la Gloria, también estaba el Canuto, estaba el Reverte, estaba el Pepino, y estaba el Niño del Arahl. O sea, unos cuantos, así como ves, todos con su moto respectivo, que hacían, muchas veces, honor a lo que intentaba decir ese nombre. Y la otra consecuencia es que salen pernales falsos. Es decir, como este hombre empieza a tener tanta fama, pues más de uno de esos fascinerosos de poca monta empieza a atracar a personas en cruces de camino diciendo que era el Pernales. Y les pedía también mil pesetas. Pero con la mala suerte que uno de estos falsos pernales va a atracar precisamente al Pernales. Y mira que el Pernales era bastante visible. Un retaco de metro y medio, ancho de todo, pues la atracó y, claro, fue su último atraco. Porque el falso Pernales dejó de ser ni pernales ni falso. Se lo cargó directamente. Se lo cargó directamente y eso escarmentó a todos los demás para que nadie fuera utilizando su nombre para atracar a la gente en el camino. Dentro del mundo de las leyendas asociadas al Pernales y otros bandoleros y otros personajes de esta época, también hay alguna leyenda estrictamente paranormal, ¿verdad? Sí, pero ocurre sobre todo cuando él muere. Porque, bueno, al final está claro que si solo vive 28 años no le dio tiempo a hacer demasiadas fechorías. Él tiene, ya digo, un romance con una mujer, con Conchilla, que estaba fascinada por él, ¿no? Porque para ella era el héroe de sus sueños. Ella había leído muchos folletines de Alejandro Dumas y tal, y su mayor ilusión era que un bandolero la raptase y la hiciese suya, ¿no? Por decirlo así. Y entonces esta mujer estaba encantada. Y el Pernales, ni te cuento, dice, ¡oh! Encima, también sabía leer y escribir esta mujer, y dice, pues, para que escribiera sus memorias. Entonces él estaba feliz. Pero precisamente por este amor que tuvo con Conchilla, empezó a tener problemas con la justicia, porque como quería ir a verla continuamente, la Guardia Civil se percató y sabía perfectamente cuándo iba, en qué horarios, y él tenía que cambiar siempre la ruta. Bueno, pues, al final ocurre, pues, lo que tenía que ocurrir. Su año fatídico, que fue 1907, donde, por una parte, en el mes de mayo, la Guardia Civil mata al niño de la gloria y captura al reverte. Ya se empieza a quedar diezmada su banda. En julio, Conchilla da luz a una niña, fruto de sus amores, y el Pernales se junta, se reúne con ella, quiere ver a la criatura, y le dice que vaya a Valencia, porque desde allí se quiere ir a América, porque ya empieza a ver que le están cercando demasiado y que su vida corre peligro. Y, efectivamente, él se va a la Sierra de Alcaraz, en Albacete, para llegar hasta Valencia, y allí, el 31 de agosto, pues, tiene la mala suerte de que uno de los guardias forestales, que fue un antiguo guardia civil, le reconoce. Da aviso al juez de Villaverde, y, efectivamente, manda una partida de la Guardia Civil, y allí abaten tanto al Pernales como al niño de Aral, que es el que quiso quedarse con él hasta el último momento. Pero, claro, con la muerte surgen otras dos leyendas, como tú decías, Bruno, es decir, hay una parte paranormal. Por una parte surge la leyenda romántica de que no murió el Pernales, de que realmente mataron a uno de esos falsos Pernales, que él llegó a sobrevivir y se fue a México, y la otra leyenda, porque no querían admitir que realmente este personaje, que era un héroe popular, hubiera muerto de la manera que murió. Y la otra leyenda es que cuando lo entierran en el cementerio de Alcaraz, pues, dicen que su espíritu iba cabalgando en su caballo relámpago, que así se llamaba, y que todavía seguía atracando a los ricos para dárselo a los pobres. De tal manera que cuando había un robo en esa zona de Alcaraz, en Albacete, lo atribuían al espíritu inquieto del Pernales. Y por eso, dice la leyenda, que siempre tiene flores frescas en su tumba. Pero flores frescas que colocan los ricos para que les dejen en paz y que no les roben. Entonces dice, bueno, vamos a apaciguar su espíritu con unas florecitas, que tampoco viene mal, y además adornan mucho la tumba. El Pernales además tiene su propio tema musical, ¿verdad?, que lo vamos a escuchar. Claro, porque precisamente este tipo de héroes, ¿no?, para el pueblo, pues, son fruto de ciertas coplas, de ciertos romances. Una de las coplas que se empezó a divulgar en aquella época, que servía además para otros bandoleros, ¿no?, era la de, ya mataron al Pernales, el ladrón de Andalucía, el que a los ricos robaba y a los pobres socorría. Bueno, una cosa parecida se decía de Diego Corrientes y de Luis Candelas. Pero sí es cierto que hay romances de este tipo, cantados, que merece la pena escuchar, porque cuentan sobre todo el final del Pernales y el del Niño de Aral. Pues vamos a verlo un ratito, ¿vale? En la provincia del Pernales, en la sierra del Pará, mataron al Pernales, también al Niño de Aral. En la provincia de Rafael En la ciudad de Alcaraz Mandaron al Fernáez También al niño de la gran Destino suyo Menuda noche musical Primero nos ha cantado Fernando Rueda Ahora no nos está cantando Jesús Callejo, ¿verdad? No, es el grupo El Tardón Que es precisamente de Alcaraz Principalmente los que están contando este romance Que fue muy popular en su época Y que sigue siendo popular ahora Donde se rememora las últimas hazañas El famoso Pernales El último bandolero romántico El aplauso de Málaga Para Jesús Callejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!